En un canto por la paz, devino aquí la celebración del aniversario 50 de la creación de los círculos infantiles al crearse un 10 de abril de 1961. La institución quemadense lleva por nombre Amiguitos del Che y fue escenario para el festejo donde las niñas, niños y educadoras se reunieron con satisfacción. Empecé a trabajar en la sala de lactante. Estuve nueve años donde recibía a los niñitos de 45 días de nacido que cuando veía a esas mamás que se iban, los entregaban a esos niñitos a las manos de nosotras que éramos seños de la sala de lactante. Me sentí muy contenta, muy feliz de haber trabajado con esos niñitos ya que también los recibíamos de seis meses y hasta el año, porque ya el año bajaban para segundo año. Donde sentí mucho amor y siento mucho amor por los niños. Yo voy por la calle y veo a un niño y para mí eso es lo más lindo que es la vida. Y en este momento, si pudiera trabajar en un círculo infantil, lo volvería a hacer de nuevo. Porque esa es la felicidad más grande que puedes sentir. Ahora sí, sí te puedo decir que hay que sentir amor por los niños para poder trabajar con ellos. Porque vaya, es lo más lindo que hay en la vida. Para nosotros fue muy emocionante, muy importante, porque fuimos el primer grupo de educadoras formados en este municipio, que ya teníamos un círculo infantil y que sabíamos el reto que enfrentábamos, la educación de los más pequeños en este municipio, que solo contaba con el grado preescolar, o sea, el sexto año de vida, y que a partir de ahora se iba a atender a todos los niños y niñas de cero a un año. Que no a toda la población, pero sí a una parte de ella, y muy fundamentalmente para ayudar a la madre trabajadora que tenía la oportunidad que su nenea asistiera a esta institución. La figura de la santiaguera e iniciadora de este programa en el país, Vilma Espinguillois, fue recordada en el acto municipal. En el Amiguitos del Che de la localidad, poesía, canto y baile fueron protagonizados por los pequeños de la propia institución e invitados de otros centros educacionales. Las palabras claves para todo el personal que trabaja aquí en el cine infantil, desde los cuadros de dirección hasta la auxiliar de limpieza, que también aporta grandemente a que el proceso educativo tenga la calidad requerida. Hay que tener mucho amor sobre todas las cosas, dejar todas pruebas personales, cuando entran de la puerta hacia para adentro, y principalmente nosotros desde los niños llegan aquí de un año de edad, lo aceptamos, somos doblemente madres, porque nos convertimos también en nuestros hijos. Hace 22 años que me gradué de educadora musical, nunca he abandonado mi profesión, porque me gusta mucho. Los niños se educan musicalmente, desde que están en el segundo año de vida, y los enseño a diferenciar el sonido de la música, a apreciar la música, a cantar, a realizar una banda como la demostraron hoy. Todo esto lo hacen con mucho cariño, cuando les ponen respeto hacia la actividad que van a realizar. Elsa, si yo le pidiera que usted despidiera esta entrevista de una manera musical, ¿cómo lo despidiera usted? Bueno, yo diría, gracias por venir a este círculo infantil, con todos los niños, siempre queremos aquí. La ocasión propició entre los fundadores del programa de círculos infantiles, rememorar los días en que Vilma, muy joven, le propuso a Fidel Castro la idea para incorporar a la mujer cubana al trabajo, permitiéndole una institución que cuidara y educara a los pequeños, sin distinción entre razas y sexos. Venga la esperanza, venga sola a mí, larguese el escanecha, huele el colibrí, tínchese la vela, fluja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor?